Si me me diste tu olvido, no te culpo ni río, ni te doy el disgusto, te dirá a mi dolor. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, sé que ya no me quieres, pero a ti son tus ojos. Pagaré siempre, siempre, partiré sin enojo. Música Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, y allí moriré. Música Música